Sean amables de dejarlas caer. Qué gusto de ver a todos ustedes. Estoy sumamente agradecido por su llegada hoy a la iglesia. Gracias por venir a misa. Siempre estoy tan feliz de ver a todos ustedes aquí. Antes de que se vayan ustedes hoy, no van a ser huevones y van a ayudar a limpiar toda la propiedad. No sabían que eso les tocaba hoy, ¿verdad? Es fácil venir y aplastarse y dejarlas caer. No estás aquí solamente a calentar una banca con las nachas, sino también ocupamos que nos ayudes a levantar toda la basura en toda la propiedad. Todo tiene que estar juntado, lo tenemos que limpiar absolutamente todo, tiene que estar limpio. También la iglesia, antes de que salimos, porque está mugrosa, vino gente de rodillas con flores y con varias cosas. Entonces nosotros, porque ustedes no son católicos embarazados, como están hoy aquí, eso significa que ustedes son católicos comprometidos. Los católicos embarazados son los que esperan que les nazca, como ayer a muchos les nació porque era el 12 de diciembre. Hasta debajo de las piedras viene la gente ese día. Pero qué bien, y es nuestro deber no quejarnos de que ensuciaron, sino es nuestro deber de limpiar. Es lo mismo en tu casa. ¿Cuántas de ustedes se pasan quejando que sus hijos no limpian, que tu marido es un cochino? Ponte a limpiar, cierra el pico, la trompa y limpia. Esa es la humildad. La Virgen era humilde. Dice la Biblia que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Lo que ustedes no hacen. Todo el tiempo son trompudas y trompudos. Y ladran. Dejen de ladrar. A veces me gustaría no tener un chirrion, se dice. ¿No? Así ayuden, chirrion, ¿verdad? Un chirrion para darles en el rabo a muchos. Para que se les quite lo ladrón o lo ladrona, más bien. La Virgen, dice la Biblia, guardaba las cosas. No era una hocicona. Lo que ustedes son en sus familias. Tu esposo te irrita. Le contestas para atrás. A tus hijos les gritas. Tienen el baño sucio. ¿Por qué no lo limpies? Dejaron esto, el otro, el otro recoge. Ayuda a tu esposa. Cállense. Cállense. Ese es el mensaje de la Virgen. San José, el modelo de esposo. Modelo especial de cómo ser esposo. ¿Cuál es el modelo especial? Para muchos de ustedes, su modelo especial es el que compran en el 12 o el 24. Ese no es el modelo especial de nosotros. El modelo especial es San José de un esposo. ¿Y qué hizo San José? ¿Cuántas palabras dijo en toda la Biblia? ¿Cuántas palabras? Ninguna. No ha dicho ninguna palabra. No era contestón, gritón, insultón. Era humilde. Lo que ustedes no son en sus familias, en sus parejas, en sus matrimonios. Por eso tienen sus familias como las tienen. Porque tienen esa actitud fea de, en mi casa solo mis chicharrones truenan. ¿No? Les voy a decir sus verdades. Tu esposo todo el día está escuchando verdades en el trabajo. Tu esposa también. Ya está harta de eso. ¿Estás en su vida de ella para decirle sus verdades? ¿O en la vida de tus hijos? ¿Por qué son tan soberbios y orgullosos? Si yo fuese así, ¿les encantaría tener un padre así que les dijera sus verdades? Aquí les digo sus verdades, pero en general tiro. Pero cuando vienen uno a uno conmigo, yo soy bien tiernito, bien nice, los apapacho, no, todo eso. Ahí les voy, no, los soplo y todo, ¿verdad? No, les digo lo chulo, lo bueno que son. No, aquí soy un león, pero en el confesionario o uno a uno soy un cordero. Eso es lo que enseñó el santo patrón Juan Vianney, San Juan Vianney, el santo patrón de los sacerdotes enseña eso. Él era un león en el púlpito cuando predicaba. O sea, tiraba a la gente como yo les tiro a ustedes, ¿ok? Pero en el confesionario era un corderito, bien manso, ¿no? Muchas personas a lo mejor me tocan de menso, pero yo de eso no tengo nada, ¿ok? Manso soy cuando me reúno con ustedes, los trato con mucho, mucho amor. ¿No? ¿Les gustaría que los tratara yo diciéndoles sus verdades en sus caras? Y puedo, yo estoy bien capaz. No, de eso no se trata. Se trata del amor, de llevar alegría. La Virgen apareció orando. ¿O no? Apareció orando con sus manos así. Orando. Dice la Biblia hoy, en la segunda lectura. Oren sin cesar, den gracias en toda ocasión. Pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. ¿Escucharon estas palabras? Ahí está la clave de la felicidad en la vida. Vivan siempre alegres. El Padre Adam es pura alegría, pura risa, ¿no? Tomen ejemplo. Tomen ejemplo. ¿De dónde me viene esto? De mi fe. Quítense las caras de pedo en sus casas. De esas caras de miedo, de funeral, de vinagre. Vivan siempre alegres, dice la Biblia. Alegres, regocíjense. ¿De dónde aprendemos nosotros esto? Estoy hablando de la Virgen. Porque ella apareció con su rodilla doblada. Lo que ustedes no sabían. Por eso yo les tengo que decir. La rodilla doblada, ¿qué significa? Que ella es una mujer azteca. Y los aztecas con la rodilla doblada significaba que estaban danzando, bailando. Nuestra morenita, la negra que tiene tumbado, ¿no? Azúcar, azúcar negra. Ay, cómo me gusta y me alegra, ¿no? Todo aquel... ¿No? ¿Verdad? Ok. Hay que tener alegría en la vida. ¿Ustedes viven alegres? ¿No? Mi vida... El virus, Padre. ¿Así te quiere Dios? En cada momento oramos y bailamos. Y estamos llenos de esperanza. Que todo va a estar bien. Porque Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. De eso estaba yo pensando hoy en el trono, en mi casa. ¿No? Haciendo el número dos. Dije, Diosito, tú estás conmigo. Todo me va a salir bien. Así que es lo mismo para ustedes. Todo les va a salir bien en sus vidas. Dios está con ustedes. ¿Qué más quieren? Vamos a estar bien. ¿A dónde va Juan el Bautista a predicar? Al desierto. Porque en el desierto es donde estaban todos los rechazados, marginalizados. Todos los menospreciados, todos los oprimidos, los leprosos. No, allá en esa sociedad mandaban todos los que nadie quería. Todos los menos los mandaban al desierto. Y es ahí donde va Juan el Bautista para rescatarlos de su desierto, de su soledad. De su enfermedad, a darles una palabra de aliento, la buena nueva, la buena noticia. Que Dios te ama. Dios está contigo. Todo va a estar bien en tu vida. Por eso Juan el Bautista predicó en el desierto. Así que cuando nosotros tenemos que reconocer ¿Dónde se predica el Evangelio? Estoy hablando en el desierto. Cuando a ti te está yendo revien en la vida. A una persona que no, según tiene todo, le está yendo revien. ¿Esa persona no quiere la buena nueva? Por eso Dios permite que tengas tu propio desierto. ¿Ya agarraron la onda? Por eso están pasando por sus problemas y sufrimientos ustedes. Por eso tenemos la pandemia. Para escuchar en el desierto la voz que clama. ¿Y qué clama la voz en el desierto? ¿Qué clama? Enderecen el camino del Señor. En otras palabras, preparen su camino. Viene Dios a tu vida. Abra tu corazón. Dios quiere habitar adentro en ti. Como en la casa de Zacarías, hoy. Denle la bienvenida a lo que ustedes no hacen. Por eso viven como viven. Porque no le han dado la bienvenida a Dios en sus vidas. Yo vivo alegre porque yo le he dado una bienvenida a Dios. Él está bienvenido. Dios no es un violador que te va a tomar a fuerzas. Tienes que abrirte. Hasta a la Virgen se le apareció. Y le dijo, vas a concebir. No ya concebiste. Le dijo, ya concebiste. Le pidió permiso. A ella. Viven ustedes como viven porque quieren vivir así. Tienen sus vidas jodidas porque las quieren tener jodidas. Todo está en ti. Dios le dice, vas a concebir. Y ella que le contestó. He aquí yo la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Eso es lo que tienes que decirle a Dios. Si tengo que vivir en Clear Lake, vivo en Clear Lake. Tengo un esposo al que amo, borracho. Y si eso es lo que me, con eso tengo que lidiar yo. Lidio. Tengo esa enfermedad de lupus o de diabetes o de alta presión o de lo que sea. Me tocó cáncer. Bienvenida. Pero Dios está conmigo. He aquí yo que soy el siervo del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Porque Dios no se equivoca. Si perdiste tu esposo, tu padre, la señora que vino hoy, que le falleció hoy, su papá. Es la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Entréguenle a Dios su dolor. Denlo a Dios. Dios es amor. Es tu padre amoroso. Él no te da algo que no será bueno para ti. Estos hijos que tengo yo, gracias Señor. Así como son. Son míos. Tengo que lidiar con esta vida. Yo. Gracias. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Su tiempo es perfecto. Solo hay que confiar lo que ustedes no hacen en sus vidas. No confían en Dios. ¿Por qué no confían ustedes en Dios? Son endemoniados muchos de ustedes. La depresión es del demonio. Cuando vives deprimido. Decaído. En la oscuridad. Ansioso. Estás eligiendo tú la vida del demonio. El camino del demonio. ¿Por qué ustedes prefieren el demonio que al mismo Dios? Y no me hacen caso a mí. Cuando les digo. Exorcicen sus vidas. Estás deprimido. Busca ayuda. Ocupas medicina. ¿Por qué estás tan terco? ¿Por qué no acceden ustedes? ¿Estás solo? Estoy bien, padre. No, no estás bien. Búscate a alguien. Está bien. Dios no te hizo para estar solo. Pero prefieren ustedes el camino del demonio. ¿Cómo se exorciza la vida? Estoy hablando. Con la alegría. ¿Qué significa la palabra Guadalupe? La señora que pisoteó la serpiente. Es una palabra azteca. Que significa una mujer, una señora que pisotea, que machuca al demonio. ¿Y cómo lo machucó la Virgen de Guadalupe? Orando. Y bailando. La oración y la alegría son las claves del exorcismo. Cuando ustedes vienen y dicen, padre, ¿cuál es la mejor manera de exorcizar el demonio de mi vida? ¡Ser alegre! Tomen ejemplo. Dice la Biblia, San Pablo siempre les decía, imítenme a mí, un apóstol de Dios. Yo tengo también la línea apostólica a través de la ordenación sacerdotal. Es por algo que les llamo yo atención a ustedes, que se sienten tan atraídos muchos a mí. ¿No? ¿Por qué? Porque ven algo que les falta o no. Les falta. Yo siempre estoy orando, pero no soy uno de estos persinados que no tiene miedo de tirarse un pedo en la iglesia. No ando yo aquí comiendo santos y en mi casa surando diablos. O afuera. Igual. Estamos llamados a orar donde quiera, hasta en el baño. ¿Pusieron atención? Vivan siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Puesto esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Dios no se equivoca. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, hoy. Y en Clear Lake. Yo cuando me mudé a este país, yo vivía en Chicago. Yo crecí en Chicago, en una ciudad. Por eso me gustó tanto estar en Las Vegas. Y cuando me tuve que venir para Clear Lake, yo dije, oh my God. ¿Ok? Lo mismo que dicen muchos de ustedes. ¿Verdad? No, lo mismo dijeron. Pero nunca en mi vida, en mis once años de sacerdocio, he tenido un tiempo de tanta alegría, de tanto crecimiento espiritual como aquí. Y más en esta pandemia, donde todo está cerrado, menos aquí en Clear Lake. No, según somos los menos. Según, ustedes googleen, ¿no? El condado de Lake y más la ciudad de Clear Lake es, según la más jodida de toda California. Es la ciudad más pobre de California, donde vive la gente más pobre, según los estudios. Y el condado más pobre de California es este condado. Pero más pobre puede ser, pero es el más bendecido. Y no solamente, porque hemos tenido nosotros estas fiestas, si no estamos tan bendecidos. Porque tenemos a Dios y lo vivimos. Dios enaltece lo humilde, lo levanta. ¿Ustedes no creen que a mí me pasó algo el viernes? Que estaba llueve y llueve, una tormenta. El viernes había una lluvia fuertísima. Y los prognósticos dijeron que de 100% iba a llover. Refeo ayer, el día 12. ¿Cuántas gotas de lluvia cayeron ayer a la fiesta de la Virgen de Guadalupe que tuvimos nosotros afuera? ¿Cuántas gotas? Ni una gota cayó. Ni una gota. Así es Dios. Él no se equivoca. Él quería esta fiesta. Su tiempo es perfecto. Ajustó la comida para todos. Todo. Ayer, a las 6 de la mañana teníamos las mañanitas. ¿A qué horas llegaron los mariachis? A las 6.45. 45 minutos tarde. Pero esos 45 minutos de que no llegaba el mariachi, sirvió para despertarme, para prenderme a mí. Dios sabe lo que hace. Porque yo me prendí tanto. Nunca habían visto ustedes al Padre Adam tan prendido como ayer. ¿Y qué me prendió? Ese mariachi que en primer lugar llegó tarde y luego no sabían los cantos. O sea, ¿qué hubo? ¿No? Cuidado. A veces los pedí porque pues me dieron un buen precio. A veces lo barato te sale más caro. ¿No? ¿Ah? ¿Qué hubo? Y eso me sirvió a prenderme. Me prendió eso. De tal manera que esas mañanitas eran las mejores que yo he vivido en toda mi vida. Creo que nunca me he sentido yo tan encendido por el Espíritu Santo como ayer en las mañanitas. ¿Cuántos estuvieron presentes? ¿No? ¿Saben cuántas reproducciones, cuántas personas compartieron? Más de mil personas compartieron las mañanitas. ¿Ustedes creen que si ese mariachi hubiese venido y yo hubiese venido a tiempo, hubiese cantado bien, hubiese, se hubiesen sabido los cantos, que así nos hubiese salido? ¡No! ¡Dios sabe lo que hace! ¡Estoy hablando! ¿Ah? ¡Hello, hello! Su tiempo es perfecto. Todo te va a salir bien en la vida. ¿Ah? Todo te va a salir bien en la vida. Lo que piensas que es una maldición, como yo ayer en la mañana, yo dije, yo no sé, Ricardo no podía venir en la mañana, ok, por X razón, porque pues trabaja, ¿no? No, estos no, no, hablé a una señora que canta también, no podía venir, be careful, be careful. Ok. No podía, no podía venir, entonces, él es un vecino, ok, lo conozco, ok. Y justamente, tengo que, me vino a reclamar, ok, ¿saben por qué me vino a reclamar? Porque dijo que ayer vino y que, dice, no tenía yo dinero y no me dieron comida y vine hoy, dice. Entonces, le vamos a dar hoy, de lo que sobró, ok. I said, I'm happy that you're here and we're going to have food after the mass. Ya está, está feliz, ok. ¿Qué dice? Que tiene mucha hambre. Ok, so I'm going to stop talking, ok. Entonces, me voy a callar para que... Eso es una buena señal. El muchacho es bien agradable. No es católico ni nada, pero es un vecino y siempre llega. Y ayer dijo, vine, pero no tenía yo dinero. Había cosas gratis que estábamos dando, pero nadie le dio. Y hoy dijo, hoy vine a buscarte para decirte que yo quiero también de esa comida. No. Muy bien, vamos a ponernos de pie.